He dibujado cerro, sol, una planta del río, en la cual yo me considero esta plantita, el borde del río, en donde pues no, el río significa problemas que he vivido en aquel entonces, problemas sociales. El quien habla he vivido en carne propia, siendo un adolescente y como también ya de repente trabajando ya en Flares. Esos problemas sociales de repente entre nosotros había más que nada envidia y eso seguimos viviendo, hemos perdido toda la confianza. Entonces yo, con esta plantita yo represento de que los problemas no me han tumbado. El sol malumbra. He tratado de superar esos tipos de problemas porque el quien habla ha sido de repente por envidia, tanto de repente por los dos lados, del sendero y también de los militares. Una represaria, digamos, de problemas ya digamos por envidia. Acá mismo ha sido así. Y por otro lado también en mi pueblo. Ustedes saben que no soy de acá. Pero, como digo, esos problemas no me han tratado de tumbarme. He tratado de sobresalir. Entonces para mí significa el sol. O tratar de olvidar esos tipos de problemas y caramba superar y seguir caminando. Gracias. 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 Gracias.